No es tu hermano, que pase More Un aplauso para More Y que pase Orocluso Un aplauso, Pirocho, Pirocho, Pirocho Echen su madre, que bonito Que ha empezado Empiezo a ir a su pongo, ¿no? Empiezo a pongo, amigo Oh, Monica, como le gano a esta idiota Tengo que un perro que seguro te toca Hermano, tengo los perros de broca No te tocó con la pole, pero sí Contra la roca De broca, me dijo, este de gente Me toma More, More Que pase el siguiente Porque no me mira el que esta aquí enfrente No me toca con broca, te tomaste con Chester Ahora todos hacen barras, que sigue Hago con una rima aquí Él se desinhibe, que pase el siguiente Es como se describe Porque empecé sin topista Y me decían que tocó la tigre No me entrevistes a su style Pero señor Tate, no ha podido ser nadie Porque terminaste haciendo eso Y acabaste sin pasar un cypher Y acabaste sin pasar un cypher Que se escondan Pues bueno, pasé Ya estoy en la siguiente ronda Así para que vean que tengo dueltos de bronda Para que vean que en verdad Eso demota, compa Eso no es mortal forma del pasillo, no el tapón Bueno, se viene la contestación Claro que así es el pasillo Porque tú eres bien tigre Pero el tigre se atoría Si pasa el león Yo no sé lo que me está hablando Yo lo estoy doblando Y esto vengo relajado Mira, vengo caminando Te viene lo que la contestación está dando No se viene la contestación Me vengo contestando Me vengo contestando Te dice exequita Pero creo que es un rica No casi lo disipita Claro, se viene cuando está tu pantorreza Por eso aparecen dos palomitas Dos palomitas Pero como se describe Hacer tu estilo Es relación simple Aparte de todo eso Que se multiplique Así se desplaza Una obje inabajible Una movilte Me gusta Este frutaño El estilo es muy fácil Así con mi patrocyber Quien es el moreno Eres nadie Porque en el estilo libre Tiempo Tiempo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Jueces A mi lado derecho More A mi lado izquierdo No lo pesa A la parte Tres Dos Uno Se va a llevar more Me da un aplauso No lo pesa Un aplauso Gracias Gracias Tres